Las pruebas rápidas moleculares ya son una realidad en el Perú. Desde esta semana, un paciente sospechoso de la COVID-19 podrá saber sus resultados en solo dos horas. Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud empezó a realizar exitosamente la técnica LAMP, aquella que se usa para detectar el dengue y zika, pero que esta vez ayudará a agilizar los procesos del tratamiento de pacientes con el nuevo coronavirus. LAMP es un PCR que trabaja temperaturas constantes, es un PCR isotérmico, que trabaja igual temperatura durante todo el procedimiento. Eso tiene muchas ventajas. Los primeros centros médicos que han empezado a realizar pruebas rápidas, moleculares, son la Dirección Regional de Salud del Callao, el Hospital Nacional Hipólito Unánue, el Guillermo Almenara de Salud. La siguiente semana se integrará la Dirección Integrada de Salud en Lima, Centro y el Hospital Nacional María Auxiliadora. Son muy variadas las iniciativas. Tenemos procedimientos moleculares, PCRs, con algunas modificaciones que consisten en hacer todo el procedimiento en condiciones constantes de temperatura. Eso que implica menos equipamiento, una serie de pasos más sencillos de realizar, menos tiempo. Respecto a los ocho equipos de científicos que están en carrera para presentar sus propias pruebas rápidas moleculares, como la liderada por el médico Eduard Málaga, el director de la investigación del Instituto Nacional de Salud, Franco Romaní, mencionó que están en la fase clínica de pruebas en personas, que espera sus resultados. Hemos entendido por coordinaciones hechas con el doctor Eduardo Málaga que él ya ha culminado la etapa de evaluación analítica y está próximo a iniciar la etapa de evaluación clínica. Para esa etapa de evaluación analítica se le otorgaron, se le transfirieron muestras para que pueda hacer esa evaluación en laboratorio. Ahora toca evaluar que también funcione ese procedimiento en situaciones de cambio. El INS estima que con las nuevas pruebas rápidas moleculares se puedan realizar 200 descartes del SARS-CoV-2 al día, llegando a cubrir 6.000 mensuales. Lima provincias y regiones como Cusco, Arequipa, Ancax, Madre de Dios y Vasco serán los próximos destinos. Por otro lado,